¡Mierda! ¡Rimble Anomaly! Continuamos aquí con las aventurillas de la gentecilla. ¡Hostia! ¡Qué gustito poder hacer la intro sin necesidad de que esté el juego pausado! En plan, necesito cada microsegundo de tiempo que tengo, tíos. O sea, no os lo podéis imaginar. Menudo puto follón, men. Menudo puto follón. El taladro de aquí también me lo jodieron. A ver, de acero tenemos dos mil y pico, pero ya sabes cómo va el tema del acero. Así que lo que sí que voy a hacer es hacer uno. En vez de tener dos, que teníamos dos en marcha, vamos a poner un taladro. Pero sí que no vamos a dejar de poner un taladro. Un taladro, un taladro. Vamos a intentar aprovechar esto de aquí mismo. Tampoco va a ser nada tal. Y bueno, ha quedado todo sucísimo de la vida. Que te voy a contar yo que no puedas ver por ti mismo. Pero bueno, ya lo apañaremos. Aquí estamos apañándolo y tal. Habríamos podido triturar un poquito más para sacar más carne retorcida. No habría sido absurdo, pero bueno. Más que nada lo digo por eso. A ver si... Vale. Suérez de resurrección ya tenemos un par. Vamos a hacer uno más, ¿de acuerdo? Pero ya sin prisa. Más que nada porque como cuestan carne retorcida. Y no siempre voy a tener aquí un ready disponible. Ahora, claro. Componentes avanzados sin acabar. SOS. Bueno, pues se mete... Se mete un... Bueno, unos jaleos que pa' qué. Claro. Necesitamos otro crafter, tío. Ya lo vimos que... Que tal, pero claro. Que tiene seis, tío. No tiene interés. Bowman tampoco tiene interés. A ver, Bowman sería lo suyo. Lo digo porque... Porque es que no hacen nada más Bowman. Sabes lo que te digo, ¿no? Entonces... La sastrería que la haga toda Bowman. Que Bowman se dedique a esto. Que no hace nada más. Solo caza. ¿Vale? Es mejor porque Darklight, por ejemplo, es bueno estudiando. Entonces no me urge tanto. Le podemos poner un 4. ¿Vale? Pero es que Bowman es useless. Sí, Darklight tiene más. No sé por qué lo decidí así, ¿vale? Pero vamos a dejar que Bowman lo haga. Y al menos Bowman sirva de algo. ¿Qué edad tiene Bowman? Por cierto, porque eso también... Ah, 23 años. Vale, de puta madre, tío. Porque Darklight quizás... Bueno, también es joven. Vale. Lo que pasa que... Estoy por... Por gastar todo el cuero. Y por ejemplo, tercera... ¿Cómo está tu ropa? Debe estar ya... Un poquito en la mierda, ¿no? Un poquito. Tampoco tanto, ¿no? Tampoco tanto. Lo digo. Tenemos aquí todo el set. Es que ponerme a craftear cosas que no necesito me... Me jode la cabeza, tío. No te voy a engañar. Me jode la cabeza. Pero es que por otro lado, claro, estamos ya... Sí. Podríamos enviar una caravana aquí, ¿vale? A... Con Brody, que es... No sirve para nada. Voy a mandar a Brody, tío. Solo. Ah, bueno. Es que solo no lo puedes enviar, tío. Va, que perdiste el arma. Cierto es. Debe estar por aquí. Vamos a darle el piñado este... Que está excelente. Equípatelo. Que luego hay moviditas y ya está. Lo podríamos mandar con tercera. Y con Nicole, ¿vale? Porque ya vimos que necesitamos siempre algún médico en la sala, ¿vale? Que pueda hacerlo. Vale, entonces, Nicole, ¿qué problema tienes exactamente...? Pantalón de cuero temible. Eso ya lo arreglamos, ¿no? Pero claro, es que hicimos unos cuantos pantalones de cuero temible, tío. Esto está arreglado, ¿eh? De hecho, he quitado todos los cueros y a tomar por culo. Que se haga con lo que tiene que ser. Vale, que se haga con lo que tiene que ser. Puter, ahí, haciendo mármol, trocitos... Bueno, es que el problema es que con los trozos de mármol no sube en experiencia, tío. Me parece muy de ratas, tío. Y vamos a sacar un poquito más de carne. Bien Yukiko. Yukiko hay que hacerle la inspección. No se nos olvida. Y... Y las placas, ya no lo sé, tío. ¿Qué ha pasado? Enfermedad. ¿Cómo? Déjate de tener una cama médico y un médico. También que reciban el tratamiento adecuado. Que pasen el mayor tiempo posible en la cama. Es puter, sir. ¿Qué es esto, tío? Ese es puter mismo. A ver. ¿Qué te pasa? Quita. Mecanitas, ¿qué es esto? Mecanitas, ¿qué? Que reside en el sistema nervioso. Mejoran los sentidos de la víctima. Pero también causan un dolor intenso. Probablemente se trate de una cepa mutada de mecanitas de... Mejora de los sentidos. Necesita tratamiento. Dios. Bueno, no vamos a mandar a nadie ahora mismo. Brody ya está tumbándose aquí. Vale, vamos a hacer una cosa. Vamos a dejar espacio aquí un momento. Vamos a poner esto un poco mal, ¿vale? Ya lo sé, pero... Hostia, a Sputer le ha petado el cholo, gente. ¿Dónde estás? Estoy lejos de... Tercera no va a ser, tío. Sir. Lo va a interceptar de cara. Tomar por culo, tonto. Bueno. Problemillas, ¿no? Eso, claro. Les va a dar dolor y cositas de estas. Y... Venga, libera... Hombre, pensaba que lo... Libéralo, ya que estás, hombre. Vale. Vale. Vale, entonces. Es que quiero... Quiero... Hacer esto que rente, ¿de acuerdo? Y lo ponemos... Hostia, el problema es que no hay medio de... Es par, tío. Vale, a partir de ahora, Zulvan, las enfermerías las tienes que hacer par. Pero bueno, se puede hacer igual, ¿eh? ¿Veis por dónde voy, no? Claro, pero hay que ponerlo en medio, ¿eh? Vale. Bueno, si no se puede poner como de punta a punta, pero así ocupa menos, mira. Reinstalate. Vamos a poner primero esta, que quede un espacio aquí, ¿vale? Lo reinstalamos... Así. Así. Y una copia más. Aquí. Y esto va... Aquí en medio. Tomar por culo. Vale. Y queda... Queda un huevecillo ahí bien... Bien puesto. Que quedará bien... Bien lindo, ¿vale? Entonces aquí nos cabe otro bloque así. ¿Vale? Las estanterías las ponemos aquí. Y... Y arrea del buen cubero, ¿vale? Esto lo vamos a ir poniendo aquí... ¿En serio? ¿Otra vez? Ya, lo tuyo... Lo tuyo no tiene nombre, ¿eh? No tiene nombre, tío. Lo del toto pollas este, tío. Vale. Y ahí ha quedado... Es buena, es buena... Es buena... Y es normal. Pues... No. Vamos a hacer una copia. Bueno, vamos a destruirla primero. Y luego vemos, tío. Entonces, todas estas estanterías las vamos a reinstalar por aquí. Por ahora. ¿Vale? Y vamos a ir viendo, tío. A ver, me gustaría tenerlo como lo teníamos, ¿no? Esto es de puta rata. Pero... ¿Qué cuesta? Es que... ¿Esto qué cuesta? Es que, claro... Usarlo con uno... Pudiendo usarlo con... O sea, usarlo con dos... Pudiendo utilizarlo con cuatro... Son tres componentes. Tampoco es tanto, ¿no? Estás haciendo el ratilla. Que flipas, tío. Vale. Esto quiero que lo haga Ortiz, ¿vale? Reparando conducto eléctrico, no. Esto. Hazlo tú. ¿Vale? Es que si no... Va a salir mal. A ver, que sale bueno, ¿eh? Ortiz se lo saca bueno también y... Y tampoco te creas que... Pero bueno, hay más posibilidades de que haga algo... Algo bien, ¿no? Excelente. ¿Veis? Seguro que ha influenciado un poco, tío. Mirás que no. ¿Qué has puesto aquí? Monitor de signos vitales, eh. Ok. Ok, 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 ok. Vale. Estas... Eran todas excelentes. Pero ya las comparamos. Igualmente eran... Vale. Vamos a desinstalar estas. Por cierto, todos estos que tienen los nanobots, estos... Los mecanitas estos metidos aquí... No están descansando. Y los tengo que prioricen descansar... Vamos, cagando leches, ¿eh? No están descansando ni... O sí. Bueno, no. No lo sé. Bueno, en fin. Que trabajen, coño. Que trabajen. Quinta tontería, tío, hermano. A ver, eso hay que pensar dónde guardarlo, esto. Porque no tenemos ningún lugar así. Vamos a poner aquí camas. Camas. Ahí está. Vale, así se lo llevan para allá de momento. Que si no, no. No hacemos espacio ninguno. Mesas auxiliares. Claro, es que... Esto mejoraba la... Mira, una buena afuera, ¿vale? No las queremos. Las excelentes, sí. Vale. Vamos a visualizarlo así. Y... Vamos a desinstalarlas. Menos esta, que se va... Se va a la vergamba, ¿vale? Entonces, aquí... Construir copia. Se cabe, no se cabe. Vale. Esto va aquí. Ocho camas en la enfermería. Yo creo que... Está muy bien, ¿no? Sí. Yo creo que sí. Vale, vamos a ver... Espérate. Esto que no lo hagan. Ahí está. Vale. Que si no... El robot se pone al lío y no me da la gana. Mira, estas dos camas las podríamos dejar aquí como auxiliares, ¿vale? Para... Pues para tener más como de emergencia, ¿no? Entiendo yo que van a priorizar estas. Esta no has dicho que la desinstalen. Vamos a desinstalarla. Son excelentes, ¿no? Todas sí hemos dicho que sí. Que eran todas excelentes, Ulvan. Vale. Porque lo digo porque todas son excelentes. Vamos a chequearlo, ¿vale? Yo creo que sí, que me pegó la... Mira, esto se podría instalar aquí. Claro, espérate. Y esto... Aquí. Y esto... Aquí. Pues mira cómo lo teníamos de mal planteado esto, ¿eh? Aquí, aquí sí que está, ¿no? Vale. Vale, ya tienen mesita todas. Creo que nos sobra alguna cama incluso, ¿eh? Hostia, espérate, es puter, tío. Liberar. Así se le pasa un poco la tontería, tío. Que vaya pena. Me insultaron. Coño perturbado. No, si vamos a tener muchos... Muchos problemillas, ya verás. Vale, esto ya está... Bastante despejado de la vida. Venga. Aquí, perfecto. Estanterías. Esta estantería está... Está finamente. Aquí también. Vamos a... A construir copias. Y mira, tío. Una cosa más que evolucionamos, tíos. Porque es que, claro... Quieras o no... Ortil, ¿lo vas a hacer tú? Yo te lo hago, Sulban. Vale, ¿eh? Si lo haces tú, sí. Venga, dale ahí. ¿Vas a hacer más? ¿Qué vas a hacer? Acero para cama hospitalaria. Venga. Métela ahí. Esto es un gasto de material que flipas, pero... Yo creo que va a rentar. ¿Vale? Mi sueño ya os digo, ¿eh? Vamos a... Ortiz, ¿qué estás haciendo? Transportando. Uh, Ortiz, es que tío... ¿Falta acero? ¿Faltan componentes? Estoy flipando ahora. Acero no puede faltar, ¿eh? Falta un componente. Y aquí faltan cinco componentes. Y aquí faltan cinco componentes. Claro, esa es la... Esa es la cuestión. Vamos a priorizar... Componentes. Bueno, yo creo que se pondrán a... Componentes. Lo que pasa es... Espérate un momento. Cualquier trabajador, ¿eh? ¿Qué habilidad pide? Ocho. Claro, tío. Voy a mandar a Brody, tío. Son las seis de la tarde. Mañana por la mañana mandamos a Brody, ¿vale? Lo que estoy flipando es que hay que chequear la mierda esta que me ha salido, tío. Porque no están descansando, tío. Y no sé cómo se cura esto, tío. Darla y lo tiene también. Barnisba lo tiene. Zipi está de fumeteo, pa' variar. Esta no lo tiene. Sos lo tiene. Eso es una putada. Brody lo tiene, pero bueno, Brody... Brody solamente... Booman no lo tiene. Va que es... Va que es que no tiene, ¿no? Pero no lo tiene. Con este me cago en todo que estamos gastando la medicina que se te va la pinza. Pero bueno, lo acabamos de liberar. Esta lo tiene también. Y tercera... Oído derecho disuelto. Una quemadura de ácido. Hostia, eso fue un escupitajo, ¿eh? Uf. Audición. Me cago en todo. Falta una oreja. Y estos... Estos viven en babia, o sea que... Vale, de suero ese se ve que todavía no lo hemos hecho. El tercero, claro, es que no... Lo puede hacer... ¿Quién habíamos dicho? Bowman, ¿no? A ver. Falta 20 bioferrida, madre mía. Delirios demenciales. Vale. Eso sí que me gusta. Delira un poco y luego... Vale, la movida esta la vamos a mover aquí. Que así nos sacamos más bioferrida, tío. Quizás deberíamos hacer... No, hemos dicho que no. De contención esto no... No va así, ¿vale? Venga, así sale el tubito y... A churrascar el temilla, ¿vale? Intervalo de estudio de dos días. Intervalo de escape. Mucho tiempo. Perfecto. Vale. ¿El suelo este es el de bioferrida? Valdosa de cemento. No. Todavía podríamos meter más contención aquí, ¿eh? Si quisiéramos, con bioferrida. Pero bueno, whatever. Vale. Estos duermen aquí dentro. Tenemos camas de recambio para lo que sea. Esto, pues... Faltan componentes a... A Trukimochi. También podemos hacer una cosa. Se desarma esto. Se desarma esto. Y se despierta Ortiz y se le dice... Hombre. Ah, no. Nos faltan cinco. Vale. Muy bien, Sulban. Pues nada. Vamos a ponerlo así. Este está mal, ¿eh? Espérate que me da el top. Con las camas así, en este sentido. Espero que este esté bien. Pero bueno, si no, nada. Y esto está mal. Ahora estará bien. Pero bueno, tenemos... Tenemos cinco camas pros de estas. Que bueno, hay normales. No voy a desmontarlas porque es que esto cuesta... Esto cuesta mucha pasta, tío. Y aparte, cada mierda de estas que invertimos nos sube la... El Flush Flush de la colonia. No conseguimos rehacernos, ¿eh? De la comida, fijaos. O sea, antes estaba todo lleno, tío. A ver si poco a poco nos vamos rehaciendo y si no, esto lo voy a tener que reconvertir un poco, ¿eh? Lo de los porritos... La medicina... Hostia, sí que tenemos... Poca medicina, ¿no? Claro, es que estamos gastando mucha medicina en... En la buena colonia. O sea, visitantes, a ver. No van a tener nada de bueno. Yukiko le encanta triturar... Mierdita de esa, ¿eh? De hecho, tíos, es que podríamos... Claro, pero no siempre tendremos un flujo de... De carnes retorcidas y de gratis, tío. Brody, vete pa' acá. A comercial, que al menos haces algo, tío. Si hoy hago... Bueno, bueno. Mira, y esto lo podríamos cosechar para... Vale, a ver. Medicina arbal. Pues sí que llevan una. Se la compro. A ver si les podemos vender... Ay, sí. Mira, armas de mierda de estas. Llevan 130 pavos, ¿eh? Espada cero... Lo sé que no la estamos usando, pero... Vale. La escopeta automática esta, ¿eh? Me la guardo, va. Los fusiles los guardamos. Mira, las mascarillas esas de mierda que... Que les pillamos a los... A los pringadetes. Pantalón antibalas. Este está hecho mierda. La chaqueta antibalas... Bueno, es que ya no tienen dinero, tío. ¿Vendéis algo más? Una túnica que no... No. Que no, que no. Vale, pues el fusil de cerrojo me lo quedo. Venga, ya está. Iros de aquí, que da esto la pena. Brody. Hombre. Bueno, ya viene CP o qué sé, tío. ¿Quién soy yo para cuestionarle las cositas, no? A esta gente. Sos, estás haciendo componentes avanzados. Voy a poner que primero fabrique componentes. Si no, me voy a llevar a... ¿Cuánto dinero tenemos? Es que no tenemos dinero. Ese es el punto, tío. Pero vamos en un momento aquí, ¿eh? Mira. Y con los burros ahora va a ser esto... Vamos a llevarnos a Brody. Vamos a llevarnos a Nicole. Y... Me gusta llevarme a tres, pero... Nos llevamos a Yukiko. Así si le entra el Telele... Sí, si le entra el Telele, que sea fuera de casa, tío. De burros. Ahí está. De robots nada. También nos podríamos llevar uno de estos, tío. Para proteger las caravanas y más. Vale. Los cueros. Me quedo el azul porque... ¿Para qué, tío? Lo voy a vender a tomar por culo, tío. Vale. Porritos. Vamos a vender 40 porritos, ¿vale? Ya saldrán más. La prosía nos la sacamos de encima toda. Sueros y todo esto, ¿no? Bloques, ¿no? Plastia cero. Mira, ¿eh? Tampoco es que tengamos tanto. Hemos hecho bastantes armaduras. Las camas se podrían vender, ¿no? Mira la cama magistral, ¿eh? 140, hermano. Y a las camas magistrales las podríamos usar para dormir. También te lo digo, ¿eh? Ah, vale, vale, vale. Luego de armas. La Gladius. La espada larga, no. La maza de uranio, no. Pusil de cerrojo. El Hellcann me lo quedo. Vale. Chaqueta de antibalas está hasta el 60. 60. 60, 67. 58. Se vende también. Todo esto está... Pacta de bengalas disruptoras. Esto nos lo quedamos. He hecho demasiadas, ya lo sé. La capa nos la quedamos. Esto lo vendemos también. La ropita esta también. Esto debe estar reventado. Reventado, vale. Pues esto también fuera. Y la plata también nos la llevamos. Venga, en 0,7 días. Vamos. No, espérate, espérate. Provisiones de viaje. Las que me dices. Más. Comida sencilla. Se pudren 2,7. Me da igual. Y medicinas... Medicinas... Sí, medicinas 6. Venga. Vámonos. Venga. Arrivederche. Que se vayan los lumpelumpels estos. Que, bueno, sobre todo... Sputer. Estás a punto de sputrinar, ¿eh? Dolor intenso. Claro, es que este ya tiene dolor. Por las... Por las... Deberíamos hacer más rituales. Hay que hacer un sal... Ay, tío. Es que solo me atacan anomalies, tío. No tienes manera de conseguir presos, ¿eh, tío? Van a atacar una colonia. Ya, tío. Pero me tengo que ir de la colonia para atacar a una colonia. Y eso es un ratillo, ¿eh? Los del pueblo cabreiro. Estos, tío. Son muy lumpels. Vaya liada esto, tío. Me da todo el asco el... No le llega la electricidad. Claro. Venga. Vamos a poner aquí acero. Que esto es baratito. Vale. Ya está conectado. Bien. Ah, ¿estamos en pausa? No, no, no. Bien, ¿no? Es mal que estamos en pausa. Ahí tenemos a Truji 2. Mirándose ahí unos burricos bien tiernos. Dice... Hostia, esto, hermano. Esto me lo llevaba yo... Para la Kelly del tirón, ¿eh? A ver. Políticas no. Pero horarios... Sí. Sin restricciones. Total. No se van a ir lejos de la nevera. Ya lo sabemos. Eso. Zip embarazada. Me cago en todo. Pues la verdad me apetece poco. No te voy a engañar. Venga. Vamos a meterles ahí... Todo esto activado. Estoy por abortarlo, ¿eh? Gente. Otra vez no. Inspeccionar genes de bebé. Ya. Vamos a una hermana tercera. ¿Qué sabéis? ¿Qué pasa? Que esto es peligroso, tío. Porque luego cuando palma uno... Como están todos enrevesados, enfamiliarizados y amigos y mierda, se deprime todo el mundo que flipas, tío. Y eso no mola. La verdad. Eso no mola una shit. Pero bueno, en fin. Yo qué sé. Hacerla abortar por hacerla abortar. Está feo, ¿no? Magistral. A ver, se la pondría Ortiz, tío. Todas eran excelentes, hemos dicho. O sea que... Ya duermen bien, tío. Me da... Me da pereza, tío. Lo que quiero es volver a la normalidad un poco. Esto, tío, como... Claro, esto da una fealdad que salen y se deprimen, tío. Bueno, ¿les vienen los recuerdos de los Charlies? Tenemos 300 de Plastiacero, ¿eh? Nos lo estamos fumando. ¡Sos! ¿Tenemos 50 componentes? No, ¿no? Pero tú te pones a lo tuyo, claro. Hostia, Sos. Bueno, lo vamos a acabar, ¿no? Evidentemente. Esto es una movida, ¿eh? Voy a tradear a ver si encuentro una entrenabilidad de la caravana. Llego, vale. Comerciar. A ver, primero vamos a vender, ¿vale? Lo que... Todo esto. Tienen 1900, ¿eh? Tampoco es tanto, ¿no? Corritos Lambrosía. Silce Rojo. Todo esto está para vender del tirón, tío. Hasta un casco de marina, ¿eh? Ya vendemos. Ah, es que se van jodiendo, tío. No... Es duro Rimwall, ¿eh? A nivel de... De estas mierdas, tío. Escultura grande de acero, tío. El chochobot de este gigante, ¿qué cojones? Vale, luego lo que pasa es que no sabes lo que tienes en casa aquí. Pero bueno, en fin. Sufrimiento de la cueva, tío. ¿Hay algún libro de elaboración de alfombras? Plastiacero venden, pero no es lo que busco. No van a tener, ¿eh? Podríamos traernos componentes por la carga de trabajo que supondría hacer los 48. A ver, algo me tengo que traer porque nos sobra dinero, ¿vale? Y no tienen dinero para pagarlo. Pero esta tela es como más... Más brillante, parece, ¿eh? Hostia, a lo mejor me vuelvo con esto, hermano. Yo quería un entrenador de esos, pero... De fabricación, claro. De crafteo. Tampoco tienen gran cosa, tío, en verdad, ¿eh? Te esfuerzas tú a ir a ellos, pero... No, no. Pues nada, nos volvemos a ver. 900 pavos... Y volver. Se lo tengo que decir, ¿no? Ah, sí. Bien. Podríamos ir a los... Pero ir a los cerdos... Es una movida, ¿eh? Ir a los cerdos... De aquí a aquí... 19 días. Es una movida. No vamos a ir ahí. Ni de puta coña vamos a ir ahí. Vale, pues bueno, nos traemos componentes, así que... Que un poquito menos de carga, pero... Seguimos con... Con el tema, tíos. Entonces, por ejemplo... Voy a hacer una cosa, tío. Es que lo voy a hacer. Voy a poner aquí en proyectos... ¿Vale? Yo qué sé. Pantalones. Detalles. Vamos a hacer... Lo voy a hacer aparte, ¿vale? Porque luego... Confío en que esto está bien montado y la liamos, ¿vale? Pero vamos a hacer... Fabricar pantalones... Tío, o camisas, porque... Vale. Ok. Vale. Camisas. Las vamos a hacer de... Vamos a prohibirlo todo. Sí, no. O sea, va a ser de lana, ¿vale? De... Lana de oveja, toma. Y de... Lana de alpaca. Venga, tomar por culo. Hacer... 50... 100. Detalles. Lo va a hacer... Bowman. ¿Vale? Y va a dedicarse a esto. O sea, no debería trabajar en nada más, tal como lo habíamos dejado programado. Bowman, comes y te vas a trabajar, ¿no? Es que son las 8, Sulban. Yo ahora ya me iba a acostar, ya. Vale, vale, vale. Tengo horario así un poco europeo y tal y claro. Vale, vale. Vete a dormir, hijo de perra. ¿Y esto quién lo estaba haciendo? A ver. Radler. Radler ya no está. Dame... Joder. Dame la manteca, pedazo de cabrón, ¿no? Dame la manteca. Componentes. La caravana ha llegado. Bueno, que haga este, ¿vale? Pero ahora parará de hacer componentes porque tendremos 50. Eclipse. Vale, no nos afecta en nada. ¿Capítulo costumbrista está siendo...? Bueno, falta un ratito todavía. Eso nunca se puede saber bien, ¿vale? Compulsibilidad de Nicole. Que coma. Estos son los brotes que a mí me gustan, ¿vale? Y Sputer, al despertarte vas a ponerte tu espada de estas y el resto va armado, ¿no? Sí. Es esto que a veces se les va la pizza, los detienes, no sé qué. Vale. Trujit. A ver. Implantar pierna, pierna, ojo, brazo. Vale. Por ejemplo, a Zippy creo que era. No. Zippy simplemente es que está embarazada. Pero la pierna izquierda, ¿vale? Añadir proyecto. Implantar pierna izquierda biónica. Ahí lo llevas. Vale. Entonces, Barnish, vete aquí. No. La buena, la excelente. ¿Qué hacemos, gente? Esta. Vale. Hay que acordarse la de arriba, ¿vale? La excelente. Las otras son buenas. Que está bien, ¿eh? Que son camas guays que sean buenas, ¿vale? Pero bueno. Cuando hagamos operaciones... Eh, Barnish, vamos a... A permitirte... Esta mismo, ¿vale? Porque lo va a hacer Darklike. Y... Ah, me aparece lo de la pierna biónica. No la hemos hecho todavía. Pero la habíamos empezado, ¿no? Mira, pierna biónica, la verdad. Pierna. Pierna biónica. Sí, claro, está aquí. Que lo habíamos programado. ¿Por qué no? Alta pierna biónica. ¿Y esto qué es, mi bro? ¿Y esto qué es? Pierna biónica. Voy a dejar como que se actualice un poco. No se puede implantar pierna. Falta una pierna biónica. ¡Ay! Pierna biónica reservado por SIR. No, 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 no. No, 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 no. Claro, porque lo va... Vale. Vale, disculpad, ¿eh? Que soy un poquito noob y a veces, claro. Vale. Ya está. Eh, SIR. No eres mal médico. Pero Darklike lo es mejor. Y esto está muy caro todo. Y a ver cómo sale, tío. Vale. Vamos a hacer una foto por aquí. Porque ya que va a ser un capítulo así bastante de chill, creo. Y deseo, ¿eh? Y necesito y lo amo. Ha salido bien, ¿no? Entiendo yo. A ti te lo va a decir. Salud. Ha salido bien. Vale, perfecto. Seguimos con la medicina normal. Y bueno, ahora pues ya andará mejor, tío. A ver, incluso la pierna esta se podría cambiar por otra pierna biónica. Tumbido alto masculino. Eso se está proyectando en este sitio a través de un amplificador vital. Durante unos días el humor de algunas personas será un poco peor. Un poco peor ya me lo vuelo yo. Pero bueno, ya no va tan mal, ¿vale? Varnis va, que iba muy mal. Es que Varnis va, iba demasiado coja, tío. Y me ponía nervioso. Iba al nivel de Brody, entonces, claro. SOS tiene los mecanitas. Mira, SOS le vamos a dar medicina buena porque nos interesa, ¿vale? Estoy por ponerle un suero. Es que tiene zumbido psíquico, artista, torturado, pesimista, genético, pasa frío. Mientras duermes pasas frío. Eso lo tenemos que arreglar, ¿eh? ¿Dónde duermes, SOS? No estoy trabajando. Bueno, SOS, creo que te voy a enchufar un flixflashflux de esos, ¿eh? Nos quedan. Esa es otra, ¿eh? Esa es otra. Vamos muy flying free con eso y ya no quedan, tío. Suero resurrección. No, esto no es, Solván. El suero sangre mental tampoco es. No nos quedan. Aquí hay algo que se está haciendo desde hace mil años. A ver. Pusil de cargas de rattler. Fuera. Fuera. Tenemos material tirado por ahí que te cagas. Barringsba, ¿te has intoxicado, hermana? Ah, es la anestesia, ¿no? Que va un poco ahí... Que me pilla el jaleo mental. Alucinación. Tío, mira. Pues ya está. Ya le ha petado, ya le ha petado. Da igual. Está alucinando cositas. Sin problema alguno, ¿eh? Que no, gente. Yo no tengo ningún problema. Y vosotros tampoco, ¿no? Buena y normal. Esto hay que controlar el tema, ¿eh? Ortiz... Está ocioso, ¿eh? Bueno, está leyendo técnicas avanzadas de tal. Yo le puedo decir a un colono, lee... Ah, espérate. Pues vamos a chequear, tío. No tendré por aquí uno de fabricación, tío. Tiro. Socialización. Hostia, esto está muy bien, tío. Les puedes mandar a leer. Que hay tiro, ¿eh? Y cocina y cuerpo a cuerpo. Intelectual y tiro. Ni uno de fabricación. Mayoristas. Os quiero mucho, mayoristas. A ver. Brody... Brody está petardo mental. Darla y que aguanta más. Bien, Ortiz, trabájate esto. Vamos a hablar con dar like a esta gente. A los hermanos. A ver qué hay por aquí. Ahora no lo puedo pagar. Va a haber algo que quiero mucho y no lo podré pagar porque me lo he fundido todo. Cuero de camello para ti. Y en un momento, 200 de cuero de camello, ¿eh? Madre mía, qué despilfarraque. Las camas, ¿no? Despertar... A ver, esto no lo uso nunca, tíos. Y es un poco horror. Plastiacero. Tinte. Seminario. A ver, a ver. Vuelos telar. Corpo a cuerpo animales. Recreación. Nada, tío. Ropitas que... Pag bomba de humo. Bueno, a ver. Pantalones de tela, no, pero... Camisetas de lana. Ya empezamos. Ya tenemos dos. Las vamos a vender. Vamos a aprovechar que las podemos vender, ¿vale? ¿Ves? Las camisetas de lana de oveja vamos a vender porque nos van a salir por las orejas, creedme. Camisetas de lana de alpaca. También tenemos tres fuera. Camisetas de lana. Fuera. Que nos van a sobrar, ¿vale? Entonces vamos a venderlas todas. La norac no. La norac no nos va a sobrar. Vale, perfecto. Pues... No les puedo comprar nada que... Que yo quiera, tío. Que quiera mucho. Podríamos... Uno de chocolate. Menuda ratas, tío. No traen... No tienen nada esta gente, ¿eh? Bueno, cobayas y gatos. Los gatos creo que ponían... Daban felicidad, ¿no? Nos los pillamos. Son muy baratos, tío. Un gato y una gata. ¿No? No, Sullivan. No es buena idea. Me apetece... Hostia, 800. Me apetece, tío. Los gatos. Creo que daban felicidad o alguna movida así. Aceptar. Vamos a pillarnos unos gatitos. Vamos a ponerlos aquí mismo. Ya no vienen aquí, gente. No vienen aquí. No vienen aquí, pero los gatos... Como los perros Sánchez. Que si no, se me van a comer el temilla. Animales. Gato, gato. Ah, no se pueden domesticar. Me cago en todo. Yo pensaba que podían... O sea, atacar no, ¿vale? Pero pensaba que podrían transportar cosas. Un gato y una gata, ¿vale? Pues te voy a decir una cosa, ¿eh? Gestionar otro sacrificio. Gato adulto, uno. Y... Hembra adulta, uno, ¿eh? Ah, sí. No lo digo porque no quiero más jaleo. Solo uno de cada. Y que vayan... Pues bueno, creciendo por si hay cositas, ¿no? Pero bueno, mira, ahí está el gato. Creo que les podrías decir como... No sé. Que les... Como que les... Como que daban felicidad. No sé, tío. Vamos a probarlo, ¿vale? Brody está al borde de... Pero estás comiendo. Vas a comer comida que flipas. Y ya... Vale, vale. Si volvemos aquí... Las entidades me cago en todo, tío. Venga. Varris. ¡Toto! Pisionero... Liberar. Ahora va a ser una putada porque... Bueno. Le... Libera a este toto. Ya está. Brody, equípate con... El Hellcat. Y ahí vamos. Vale, perfecto. Las placas han salido. Nave... ¿Cómo? Una gran pieza de una nave antigua se ha estrellado cerca. Su influencia misteriosa matará a todas las plantas en un círculo de expansión a su alrededor. ¡Destruyela! ¡Otra vez! Segadores... Hombre, al menos no son tantos como la otra vez. A ver... Areas. Percal. Vamos a dejar de ir por esta zona. Vamos a darles permiso para ir por esta zona. Y vamos a decirles a todos que estén en la zona de Percal. Y los mecas, por si acaso, también, ¿vale? Las zonas de Percal. Vale. Los perros, no. Si perdemos alguno, pues tal. Un gato no creo que vaya hasta ahí. Si va hasta ahí es que es imbécil rematado. Una fiesta. Brody, me parece perfecto. Si no brotas otra vez antes... Porque a lo mejor te pilla un brote ahí de los tuyos y... Celos del matrimonio. De la cama de Spooner. Pero si en realidad... Esto no es de nadie. En realidad es impresionante todo. 71, 77... O sea, la diferencia es... Spooner es de 80. Pero hostia, hermano. 77 y el de Spooner, 80, ¿no? Delirios de Brody. Ya ve, ya te decía yo que... Que ese no iba a dar una fiesta ni de puta coña, tío. Vale, a ver. Vamos a tirar unos petardos por ahí. De los explosivos. Venga, vámonos. A ver. Esto hay que... Hay que reventar la mierda esta, tío. Sir. Estás aquí entretenido, ¿eh? Venga. Óperate el temilla. Incluso podríamos hacer un macro bombardeo, tío. Proyectiles. Ah, espérate. Porque creo que estaba el incendiario puesto. A ver. No tires un incendiario. Sí, estaba un incendiario. Que lo rearme. Ahí está. Ah, dar like es verdad, tío. Pues es que gente lista, tío. Luego ya va Yukiko, pero Yukiko ya... Hombre, tiene un 15, tío. No está nada mal. Y está sembrando. Me interesa más que siempre. No, me interesa que... Espérate la movidita, va. ¿Qué hace? Rearmando. Rearmando. Ah, rearmar. Vale, no, no. Deja eso ahí. Rearmar es como repararlo, ¿no? Es el fuego. Detener ataque. Extraer proyectil ahora. Ah, pues no. Ya era un proyectil de verdad. ¿Qué es que eres tonto, hijo mío? A ver. Uy, pa. Bueno, no ha dado ni una. Se han activado los vergasaurios estos, ¿o qué? Vamos a romper la mierda esa, por lo menos, ¿vale? A ver si... A ver si le da un río que sea. Inspiración de domesticación. Uh, eso es... Domesticará con éxito al propio... Al próximo animal. Eso es buenísimo, tío. Nicole. Fauna. A ver qué hay por aquí. Un múfalo. Podríamos pillar un múfalo o un perezoso de esos. Aquí hay uno, tío. Es que estos son... Son dolorosos, ¿eh? Vale. Domesticar. ¿Quién era? Hemos dicho. Ah, bueno. Nicole, que brilla. Nicole, pero no debe estar en modo adiestramiento. Trabajo. Nicole. No, cocinar, no, tonto. Adiestrar. Sí que lo tiene. Pues, ¿por qué no...? Me está fallando el kick. A ver, vamos a darle a él. Ah, viene ya sola. Maravilloso, gente. Vale, vale, vale. Lo ha pillado la primera. Venga. A ver, ni uno, ¿eh? No hemos matado ni a uno. Hay 26. Bueno, al menos le vamos dando... Bueno. Es que se ponen aquí, ¿eh? Los cabroncetes. Bueno. Ahora cuando salga de noche los mandamos... Sí, ya está rayado de la cabeza, ¿eh? Venga, tira otro pepo. ¡Upa! Vale. Yukiko, ¿cómo estás? Yukiko aguanta un poquito más. No hemos matado ni a uno, tío, ¿eh? ¡Hala, sir, hombre! ¿Pero qué dices, tío? Joder, sir, tío. Venga. Hostia, sir, tío. Qué asco, tío. De vida y de todo, tío, ¿eh? A veces me da la sensación... No sé, ¿eh? Que cuando tienes un gran problema en Rimwall te va mejor que... Cuando dices, estoy de chill aquí. Una polla. Una polla. Una olla, ¿eh? Como una olla, hermano. A ver. ¿Alguien está llevando el arma de Sir a su sitio? Vale. Tipar, fusil, helca... La verdad que Sir lleva un arma de mierda, ¿eh? Yukiko, venga. Pega un tiro más y a tomar por culo. ¡Opa! Vale. Vete ya, que no quiero... Es ya las... Las ocho de la tarde. A descansar. ¿Le vas a dar? Bueno. Y aquí estamos, gente. Otra vez con la movidita. Ya sabéis, ¿no? Vamos a poner aquí... Mirad, que Rimwall a veces... Claro, se corta la pantalla así. Va a hacer la miniatura por un poco así. Pero bueno, vamos a dejar ese lado negro y ya está. Venga, rea, hermano. Bueno, hemos roto un par. Yo que sé. Algo es algo. Vamos a dejarlo... Por ahora, ¿vale? Le hemos quitado la mitad de la vida. Aparte, pues... No nos quedan pepos. Eso es otra cosa, tío. ¿Los pepos dónde se hacían? Ya no me acuerdo. Creo que aquí. Bowman. Está durmiendo, tío. Los va a hacer Sos. Los pepos. ¿Es que Bowman puede hacer pepos? Bowman. Vas a trabajar esta noche. Quiero que los haga Bowman, tío. Sos que haga otras cosas, tío. Sos que haga lo que pueda hacer. ¿Vale? Que hace cosas que los demás no hacen. Venga, voy a ir haciendo más gasolina. Porque ahora vamos a gastar gasolina, ¿eh? Hay que reponer esto ya por la mañana. ¿Vale? Bowman. ¿Ya has dormido lo suficiente? La verdad es que no, Sosolván. Pero bueno. Que te has ido a dormir muy temprano. Enfermedad a la gripe. Tiramos con lo que hay. Es lo que os digo. Te empiezan a caer enfermedades. No sé qué. ¿Dónde vas? Ahí no te van a... A ver, lo bueno. Que va a arder todo, tío. Servicio de acero compactado. Let's go. Muy bien. Muy bien, muy bien. Muy bien. Ahora tenemos acero. Pero bueno. Cuando sea. Podemos mandar al colega. ¿Vale? De momento tiramos con esto. ¿Cómo está? Todavía tiene una buena área para sacar Flux Flux. Y bueno, vamos. Una campada de forajidos. Rayo de energía orbital. ¡A la verga! Cariño, sin silencio. Recreación. Mira, mira, hermanos. ¿Qué quieres que haga? El campamento está controlado por la facción. Tal cual. Lechoza nos pide que destruyamos el campamento. Hay nueve neandertales. Son un montón. Pero yo tengo tres neandertales. Hostia, podríamos ir. No hay torretas. Son neandertales, tío, hermano. La pillo. Me voy a acordar el próximo día. No la pillo por si no me acuerdo. ¿Vale? A ver si me acuerdo el próximo día. Fierecillas. Lo dejamos por aquí. Yo creo que nos vamos a por los neandertales. Lo que pasa es que primero hay que romper esta movida. ¿Vale? Cuando rompamos esta movida, creo que los segadores entonces se venían para nosotros. Romperemos esto. Y intentaremos pillar la misión. ¿Vale? Ahora tenemos seis días para aceptarla. Y luego, si lo aceptamos, supongo que nos darán más tiempo. ¿Vale? Supongo que eso estará cerca. No lo sé. Pero bueno. Fieres. Fieres. Se os quiere. Chao. Chau. Chao.